Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Muy buenos días, estamos de vuelta a 50 minutos ya sobre la Las 8 de la mañana, jornada de miércoles Y vamos a hablar con el consejero de sector primario Que también es el alcalde del municipio de Antigua Matías Peña, bienvenido, buenos días ¿Qué tal Nuria? Buenos días Y pediste disculpa de antemano porque la verdad es que me has invitado a venir a esta casa ya Muchas veces Pero la verdad es que he estado muy liado Y hoy pues mira, tuviste que trastocar todo el programa Porque queda una hora y me es imposible La verdad ahora salgo de aquí también y salgo corriendo a otras reuniones Y darte las gracias y pedirte disculpas Porque sabes que siempre pues que me pide Bueno, así es la vida, no pasa nada Bueno, usted había perseguido este área, Matías, durante muchos años Vamos a decir que anhelaba En caso de rozar el cabildo no quería ser presidente Quería ser consejero de sector primario Por fin lo ha conseguido Bueno, ya es una realidad Esto sabemos hace mucho tiempo Que se estaban dando los pasos para que se pudiera dar Al final pues se dio Y la verdad es que vengo con muchas ganas Con mucho entusiasmo a trabajar por el sector Quiero dejar claro que no vengo liberado en el cabildo Yo no estoy liberado en el cabildo insular Yo sigo en el ayuntamiento antiguo trabajando como hasta ahora Eso significa que no cobra No cobra nada del cabildo Y a las malas lenguas que dicen que voy a dejar el ayuntamiento Para anhelarme al cabildo Nada, siempre lo he dicho Voy a estar los cuatro años de alcalde del municipio de Antigua Y voy a aportar todo lo que pueda para el sector primario Tengo claro que todos tenemos que hacer equipo Si no hay equipo no se funciona Y por lo tanto como he hecho en el ayuntamiento de Antigua Que he hecho un gran equipo Intento también hacer en la consejería de agricultura Para trabajar por el sector primario Bueno, una vez que ha desembarcado en el sector primario ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, llevo pocos días La verdad es que me hubiese gustado haber encontrado una consejería mejor También le digo La verdad que las cosas están, no digamos bien Pero voy a intentar con este equipo humano que tenemos Ahora tengo mucha gente de vacaciones A partir del día 20 ya pegan a incorporarse La verdad que he tenido reuniones con asociaciones Con agricultores, con ganaderos Y la almazara Que era un tema que ya está funcionando bastante bien Cada vez está ahí pues El responsable de la almazara El tema de la granja en sí Pues hay que darle un cambio El mercado de la biosfera El tema del laboratorio Un tema que ya es lo primero que hice según llegué Me senté con las partes Con María, con Toña y con Naira Que es la técnica, el administrativo Que está en la granja Para poner en marcha ese laboratorio Ese laboratorio para mí es prioritario Donde también quiero hacer la analítica del aceite No tengamos que sacar la analítica afuera Sino que las analíticas del aceite también se hagan en el laboratorio Y es lo que estamos trabajando Y ayer me desplazaba a Gran Trajal A Extensión Agraria A ver los técnicos de Extensión Agraria Y a ver todo el personal que está allí Los administrativos Y la verdad es que una cosa tengo clara Fui a ver a dónde se quería ubicar ahora La nueva Extensión Agraria en Gran Trajal Llamaba a la presidenta Donde yo le decía que de por mí Se quedaban donde está Donde está Habrá que hacer unos retoques Habrá que hacer un registro Ya se lo pedí a la presidenta Para poder tener un registro allí Porque ahora ya se desplazó el registro que estaba allí A la biblioteca de Gran Trajal A la parte de abajo a la Olpadilla Pero yo creo que no podemos poner en la cuarta planta Extensión Agraria Donde sabemos que el sector es gente mayor Y mucha gente no coge el ascensor Ni subir las escaleras Donde está Pues habrá que adaptarlo a la accesibilidad Y mantener Extensión Agraria Donde está Que yo creo que está en un sitio bueno Está en un sitio donde ha estado siempre Y lo que tenemos es Como digo Trabajar Hacer un buen equipo El equipo que tiene Tenemos que aumentar el equipo Si hay que reforzar Se reforzará Pero lo que quiero es hacer un equipo Un equipo como el Ayuntamiento Y entre todos Hacerle frente a un sector Que lo está pasando bastante mal E intentar entre todos Pues sacar adelante Y que el tema del agua no ayuda Porque estamos escuchando A muchos de los agricultores Ahora mismo Decían Esta semana Nos convencieron para plantar Y cuando ya lo hemos hecho Ahora tenemos que ver Como nuestras fincas Se están secando Efectivamente Es un problema grave Esta mañana a las seis y media Estaba con la presidenta En Antiguo Hablando de todos estos temas Y donde sé Que Adalgoma Está trabajando fuertemente Con infraestructuras Para el tema del agua Espero que en poco tiempo Este solucionado Sé que ellos llevan Tres meses Yo llevo dos semanas Pero es un tema grave Y es un tema grave Que creo No solo para el sector primario Sino para todos los vecinos En sí De la isla de Fuerteventura Donde tenemos que intentar Pues entre todos Solucionar ese problema Yo creo que ya poniendo La red nueva Que se está poniendo Desde que se ponga Va a ser Un buen servicio Yo creo que la que tenemos Pues vemos que Ha habido cuatro averías En una semana La verdad es que ha sido Una cosa lamentable Pero sé que El equipo de gobierno Está trabajando fuertemente En este tema Para solucionar el problema Y es verdad Es uno de los temas Que como usted dice Está vinculado Claro Si el sector no tiene agua No se puede plantar Eso también está claro Pero nosotros Desde Aguas de Antigua Seguimos estando A disposición Desde el consorcio Estamos vendiendo agua Tanto para el sur Como para el norte Pero también Hemos dicho Le he planteado a la presidenta Que si se puede conectar Una red Desde Aguas de Antigua A Triquivijate Oye, conectarla Que nosotros Si nos dan permiso Para ampliar la planta Lo haríamos Para dar un buen servicio Pero ellos me dicen Que dando la solución A los trabajos Que están haciendo Cuando se termine Pues va a tener agua En la isla Los vecinos Que es de lo que se trata Y yo entiendo Que la gente Este con usted A mí me llaman Todos los vecinos De Antigua Me llaman Yo estoy siempre La verdad que el consejero Cada vez que hay una avería Cada vez que se arregla Pues me manda Ahora estoy bien informado Del tema del agua Para transmitirle A mis vecinos Ahora ya no solo A los vecinos del municipio Sino al sector De la isla Cuando me pregunta Pues intentar también Ayudarse Que se está ayudando Con Cuba Nosotros desde Antigua Lo hemos hecho Lo de ahora Llevamos mucho tiempo Haciéndolo Al consejales Del sector primario Y por lo tanto Yo creo que aquí Entre todos Tenemos que arrimar el hombro Para sacar un problema Tan grave delante Como es el tema del agua El sector primario Majorero Bien lo sabe usted Matías Ha carecido De una línea De trabajo Si se han desarrollado Los mismos eventos Hemos ido a las mismas ferias Se ha consolidado FEAGA Dentro del panorama regional Pero ha carecido De un plan De una directriz En la pasada legislatura Parece que Se hablaba De reunir al sector De hecho creo que Se hizo en Antigua En el auditorio de Antigua Por parte de David de Vera En aquel momento Un plan que reuniera Todos los problemas Y cuáles iban a ser Los pasos a seguir Para trabajar De forma homogénea ¿Qué ha quedado de ese plan? ¿Qué herencia le ha quedado a usted? Bueno Yo como le digo Vengo aterrizando En primer lugar El próximo viernes Ya tengo una reunión En la granja de Pozonero Para escuchar A los agricultores Quiero por separado Reunir los sectores Y voy a trabajar De la mano con ellos ¿Qué mejor que ellos? No hay nadie Que me pueda explicar El problema que tiene El sector primario Los agricultores Los ganaderos Y los pescadores Y a partir de ahí Ya marcaremos Nuestra hoja de ruta Donde iremos a trabajar A intentar buscar soluciones Al mercado Hay que darle un cambio Tiene que ser el sector Quien esté en el mercado Yo creo que es muy importante Que ese mercado funcione Ya lo he hablado Con la presidenta Y ya La verdad que también Quiero dar las gracias El apoyo que he recibido Por parte de todos Los consejeros del Cabildo Brindándose a ayudarme En todo lo que me haga falta Porque saben que es un sector Que necesita mucha ayuda Muchas manos Y por lo tanto Lo que vengo es a trabajar A intentar Sacar adelante al sector Cuando dice Cambiar el mercado Estamos hablando De cambiar de ubicación No, no, no Darle un cambio al mercado En sí Como está el mercado Tenemos que darle un cambio Yo estuve allí Este sábado pasado En Oloto Que esta fue la fiesta de puerto Y creo que hay que darle un cambio Dinamizar el mercado Que la gente vaya al mercado Darle un cambio El hecho de estar en una estación De guaguas A lo mejor no ayuda Bueno, pero se puede Yo creo que se pueden hacer cositas Y está ahí Y lo que intentamos Si no hay otro Pues a desentar aquel Y ponerlo bien Hacer actividades Hacer cosas Que la gente vaya Yo creo que Que lo importante Es hacer Que la gente se acerque Es cubrir los puestos Yo creo que es importante Cubrir los puestos Y por lo tanto Ahora Es empezar a trabajar Yo digo Empezar a trabajar Yo sé que me tengo Un reto por delante De cuatro años De mucho trabajo Voy a poner Todo mi empeño Tengo claro Sin dejar Antigua De lado en ningún momento Sigo trabajando En las obras de Antigua En todo lo que quiero sacar En Antigua En Antigua estoy todo el día Pero siempre digo Que habiendo un buen equipo Como el que está en Antigua Se puede llegar muy lejos Es la idea Que siempre he tenido Y no la va a cambiar nadie Los resultados Se verán dentro De cuatro años Ahora No tengo en mi cabeza Sino trabajar Y trabajar Y escuchar Escuchar Lo primero es escuchar A todo el mundo Y después de escuchar Pues ya Y que se me incorpore Todo el personal De la concejalía Intentar reforzar La concejalía Se hace falta Se hace falta Con más personal Y entre todos Pues intentar Tirar adelante E intentar solucionar Los problemas del sector Que para eso Me votaron Y para eso Estoy en el cabil ¿Y cómo se desarrolla Esa doble actividad Matías? Entre el ayuntamiento Ha elegido A alguien Que vaya a ser Supuntal Vamos a decir Aparte de tener Una buena relación Con todos los concejales Pero esa persona Que pueda estar Cuando usted tenga Una reunión importante Como la que acaba De decir Con los agricultores Cuando usted tenga Un pleno ¿Cómo tiene previsto Hacerlo? No Yo el ayuntamiento Sigo igual Yo por las mañanas Voy al ayuntamiento Hago todo lo que tengo Que hacer Lo que hago siempre Intento pues a últimas horas Cuando ya me desplazo Al cabildo Y a la consejería de agricultura Las reuniones con los sectores Es por la tarde Ahora Quien lo padece Es mi familia Si antes me había poco Pues ahora Me va a haber mucho menos Pero Tengo claro que Como usted dice Claro que en todos lados Tengo personas De mi máxima confianza Tanto en el ayuntamiento Como pondré también En el sector En agricultura Pero yo creo Que lo importante Es hacer una familia Hacer un equipo De todo lo que hay Y haciendo un equipo Todo camina Yo eso lo tengo claro Ahora pues hay mucha gente De vacaciones Gracias que Naira Está trabajando La administrativa Que está en la granja Y con ella Pues estamos sacando adelante Todos los temas El laboratorio Con María Que yo me reuní Con María y Toña Que para mí es prioritario El laboratorio Tiene que funcionar Al 100% Y por lo tanto Es uno de los retos Que tengo La almazara Está funcionando muy bien La verdad que este año Ha habido bastante Producción de aceituna Quiero decir Se ha resuelto además El malestar Por parte del sector Usted sabe que había Una técnica Que llevaba Muchos años Que además ha sido Quien consiguió Instruir Y formar A todos los Productores de aceite Hasta conseguir Esas grandes medallas De oro En Agrocanarias Parece ser que el contrato No se le ha renovado Que la almazara Pretendía mezclar La aceituna De productores Ecológicos Y no ecológicos Sabemos que ahí Hubo una cierta polémica ¿Se ha resuelto? Sí, yo creo que sí Y estoy abierto Al diálogo Yo siempre soy De las personas Pero yo lo que Cuando llegué Y antes de llegar Que me llamaban Lo que tengo claro Es que aquí hay que tratar A todo el mundo por igual Todo el mundo Tiene el mismo derecho Para mí Siempre lo he dicho Y donde quiera que he ido Me da igual Que tenga 4.000 kilos De aceituna Que tenga 200 kilos De aceituna Hay que tratar A todo el mundo por igual Y todo el mundo Tiene que tener Los mismos derechos Yo creo que Han ido 157 Agricultores A llevar aceitunas Yo creo que Es bastante Han habido 135.000 kilos De aceituna Yo creo que Es también una cantidad Bastante elevada Este año de aceituna Y se ha hecho Pues unos 15.000 litros De aceite Yo creo que Eso está Bastante bien Por lo que más o menos Me han ido comentando Ya me sentaré Y ya miraremos Pero yo creo que Todo es mejorable Lo que usted dice Pero hay que hablar Yo creo que Adai Ha hecho un trabajo Espectacular Con todo el equipo Desde las 2 de la mañana Nunca han dejado el aceite Que es lo que he preguntado Ahora si usted lleva el aceite Sin tener cita Es normal que no se la haga Porque primero Tienen prioridad Los de la cita Eso sí me gusta Que lo he dicho Y lo digo Si a usted le dan una cita Es como un médico Si usted tiene una cita Tendrá que Ahora si usted va sin cita Si se la pueden hacer Se la hacen Pero si no tiene prioridad Los otros Yo creo que Todo esto es cuestión De sentarnos Y hablar entre todos Yo Eso es un tema Que tengo claro Igual que el matadero Que ya me fui al matadero El otro día Lo primero que hice Hablar con la gente Del matadero Y tenemos entre todos Que buscar solución Yo Lo tengo claro El ganadero Tiene prioridad En el matadero Eso tenemos que buscar solución Había La fiesta de puerto Era un día Son dos, tres fechas al año Que son muy importantes Las fiestas de puerto Para Navidad Eso hay que buscar solución Y que el ganadero Lleve esos animales Y se le intente matar Todo Es un problema además Cronificado Que estamos Que estamos viendo Bueno pues como vemos Matías Peña Con muchas ganas Es un sector que conoce Y además Que al que tenía ganas De De alguna forma Trabajar de la mano Gestionar Lo hace además De forma no remunerada Con lo cual Es un estupendo pasaporte Para demostrar Que quiere hacerlo Tengo que preguntarle Políticamente Matías Porque sabe que esto Ha tenido unas repercusiones Inmediatamente Nueva Canarias Dice que no tiene Nada que ver Con su decisión En el aire Su posible expulsión Como presidente De Nueva Canarias En el aire La posible designación De la diputada En su nombre En fin Hay muchas decisiones Que se Que se Está tomando usted La decisión de espaldas A Nueva Canarias No Mire Yo creo que Que esto venía Lo anuncié aquí En este medio Y en muchísimos medios Había un preacuerdo Firmado Por mí Como presidente De Nueva Canarias En Puerto Aventura Desde mucho antes De las generales Donde Lo que se ha dado ahora Es lo que se iba a dar Lo sabía el partido Lo sabía Román Rodríguez Y Carmelo Lo sabían Lo sabía Mire Aquí lo tengo Yo Tengo Esto Es una alianza De partidos Al cabildo insular En Nueva Canarias Al Porán Avanza Y Juntos por Pájaras Donde Concluyamos juntos A unas elecciones A mí me ofrecieron La presidencia Con autonomía En la isla De Puerto Aventura Yo después de las generales Me desplazo a Gran Canaria Le digo a Román Y a Carmelo Mi pensamiento Lo que yo pienso Yo si no tengo autonomía Y yo Le dije que yo Mi intención Era no seguir Le mandé un escrito Diciéndole que si querían Pues Cambiar de presidente O para las próximas Pues yo Mi intención Era no seguir Y ya pues Por último Dimití como presidente De Nueva Canaria A mí nunca Nueva Canaria Ha dimitido Sí Yo dimití Y hace ya Bastantes días A mí nunca Nueva Canaria Me ha confirmado Ni que no Ni me ha mandado Que me iba a expulsar Ni nada Me he reunido Con Peña Armas Y con Natalia Dos veces Sí Para seguir el proyecto Yo tengo un acuerdo Con Nueva Canaria Y voy a seguir Pero tiene una consejera ¿No? Además con ellos Efectivamente El acuerdo Es seguir como estábamos Seguir el acuerdo Que yo El preacuerdo Que hubiera firmado Pues seguirlo Y por lo tanto Yo de Nueva Canaria No tengo ni Muy contento Estoy muy contento Del preacuerdo Que se firmó Y por lo tanto Yo ni nadie me ha hablado De expulsión Ni nadie me ha hablado Nunca a mí De nada de eso Yo tengo claro Es decir ¿Quién está Alfredo Ahora mismo De Nueva Canaria Sin fuerte ventura? Ahora va a estar Va a ser Natalia Por lo que me dice ella Natalia Santana La diputada Es la que va a ser la presidenta Ella vino a hablar Conmigo Ya hemos tenido Dos reuniones Y contento Yo tengo claro Que yo no podía Seguir tampoco De presidente Porque tengo Muchísimas cosas En la cabeza Y yo Me gusta trabajar Y yo cuando veo Que las cosas No marchan Porque no No es por mí Yo lo dije aquí Lo he dicho siempre El preacuerdo era Nos daban agricultura Y seguir intentando Avanzando Colocar a donde se pudiera Porque no somos necesarios Es lo que hay que tener claro Que no somos necesarios Para gobernar Vale más estar dentro Lo que yo vendía Tener una concejalía Que no tener nada Intentar pues poco a poco Intentar pues Incorporar Pues en otros municipios Pues si pudiéramos A otros compañeros Eso lo tenía el partido Lo tenía todo el mundo Lo sabía Y por lo tanto No he hecho nada A espaldas de nadie En todo el mundo Lo sabía Que algunos lo interpretan De una Mira cada cual Yo siempre Soy una persona Que aunque no comparta Las decisiones de los demás Siempre he respetado A todo el mundo Pero a mí nadie Me ha hablado de Charmen Es más Voy a seguir en este proyecto Porque tengo un acuerdo Al Porán Y Al Porán Es que me pudiese pedir a mí El acta Porque Al Porán Es el que podía pedirme el acta Nueva Canarias no 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 porque yo tengo Una coalición de partidos Alcabildo Al Porán Avanza Y juntos por pájara A mí Con Nueva Canarias Efectivamente Pero es una coalición de partidos Quien pudiese pedirme a mí Es Al Porán Que sobre la marcha Si Al Porán me dice a mí Tienes que dar un paso Lo daría Pero les digo una cosa Yo no miro aquí Lo que piensen Las fuerzas políticas Ni lo que piensen Yo pienso el bien De la isla de Puerto Ventura Fíjense que el día Que me nombraron Hubo gente que fue a mi casa A decirme Gente mayor Que tenía una promesa De ir caminando A la peña Si yo era consejero Eso me ha dado Yo tenía una responsabilidad De ser consejero Pero me la ha dado El doble De ver gente Que ha puesto en mí Una confianza enorme Que uno no sabe Si las perspectivas Las puedo cumplir o no Si tengo claro Que voy a dejar Todo lo que tengo Y más Por trabajar Por el sector Yo La política Siempre digo Yo cumplo Lo que Siempre he dicho Que yo cumplo Mi palabra Yo aquí tenía Una autonomía Que se me dijo Que la tenía He firmado Un preacuerdo Y si firmo Un preacuerdo Mi palabra Mamisa Se lo dije a ellos Porque yo Como era presidente Tenía autonomía Aquí en Fuerteventura Para hacerlo Por el bien del partido De la isla de Fuerteventura Y por lo tanto Y por lo tanto Con Peña Y con Sonia Me reuniste El mismo lunes Muy bien Ellas también Están totalmente De acuerdo Juntos por Pajara También Yo Quien ha venido A hablar conmigo Ha sido Natalia Y Peña Yo además No hablo Porque yo Ahora no soy Presidente Yo ya no tengo Nada que ver Con esos acuerdos Esos acuerdos Los tendrá que llevar Ahora Otras personas Y me dice Natalia Que va a ser ella Encantado Porque Natalia Me parece Una persona Encantadora Como mismo Sonia Y felicidad Dos consejeras Que la verdad Es que también Le tengo mucha estima Aparte de la política Hoy es una cosa Y mañana puede ser otra Pero las personas Para mí Siempre están Y siempre Pues tendrán de mí Donde la que pueda ayudar Pues les ayudaré Y por el otro lado Mire, yo ahora no tengo tiempo A hablar de Estar mirando Lo que piensan Los partidos políticos Porque también Quiero dedicarme Un poco a mi familia También quiero Pues los ratos Que tenga Pues dedicarlo A mi familia Porque entre el ayuntamiento Que tengo muchísimas horas Que vengo arrastrando De atrás Por fin En caso de pagar Las facturas Era una cosa Usted sabe Que bastante Llevaba con este tema Porque son muchas empresas Que estaban ahí detrás Esperando Y ahora ya estoy De lleno Porque también Ya estamos En los próximos presupuestos En todo lo que quiero sacar Estábamos sin interventora Estuvimos Ahora nos viene Un día a la semana Marisol Pues darle las gracias Al Cabildo Que nos ha dado la oportunidad Raquel También se nos vino Al Cabildo También nos quedemos En secretaria Al final ya conseguimos Que Raquel vuelva Y estamos pues Trabajando en su oficina técnica Que esta opinión En un avanzadísimo Estado de abandono Con obras Inacabadas Con vegetación Que no ha sido podada Con una avenida marítima Que no tiene papeleras Farolas Que no funcionan Basura que campan A sus anchas aceras Como decimos Incluso algunas Que han sido puestas Nuevas Algunas Están ya Completamente Rotas Estas imágenes Son De hace Dos días De los Comerciantes De los vecinos De la zona Del castillo Usted Siendo Una persona Que está defendiendo Además El cumplimiento De la escucha activa De echar una mano De reunir siempre A los vecinos Está contento Con esta imagen De un enclave turístico Que a lo mejor Estas imágenes Se explican Por qué el castillo Carece de inversores De pequeños Comerciantes O por qué Se encuentra Ahora mismo En un estado Tan difícil Bueno Me llamaban El fin de semana Con el tema Que era del cabildo Los contenedores Y mandé a quitarlo No me importaba Que era del cabildo A mí cuando me avisan Mando sobre la marcha Y se limpia Las calles Es normal Estamos en obra Si no estuviéramos en obra Me criticarían Porque no estoy en obra El castillo Está todo virado Batas Es verdad Pero las obras Se está trabajando No están abandonadas Las obras Se está trabajando Y para poder mejorar Hay que hacer obra Pero también Los empresarios En la parte de ellos También veo cosas Que no son del ayuntamiento Tendrían que también Invertir ellos Porque yo en la parte Del ayuntamiento Estoy haciendo obra Pero desde el primer día Que llegué ¿Sabe cuándo se notan las cosas? Cuando se acaban Porque eso me pasa En todas partes Yo sé que es verdad El tema de la limpieza Lo que usted me habla Tiene toda la razón Y aprendí De la legislatura anterior En esta no me va a pasar Estoy sentando Como dije Llevamos poco Pero ya estoy trabajando Con los concejales Si los concejales No hacen su trabajo Tomaré yo la rienda No se preocupe Que las voy a tomar yo Lo tengo claro Y he dado órdenes De que el castillo Lo quiero como un verger Y yo no vengo aquí A criticar a nadie Que Dios me libre Que yo ya No vengo a hablar de nadie Tomaré el manto Gústele a quien le guste Porque usted lo acaba de decir Usted es el responsable A veces He mirado para otro lado He intentado ser bueno Y le pido lo mismo A las comisiones de fiesta Disculpa Porque he tenido Muchísimos problemas Y los voy a solucionar Porque las comisiones de fiesta Tengo muchos escritos Con registros de entrada Y se lo he dicho A todo el mundo Estamos acabando Déjenme que pase todo Y ya se tomarán medidas En todo lo que se tenga que tomar Yo soy una persona Que dejo trabajar A todo el mundo Usted me ve Que usted puede traer aquí Tengo de 17 14 concejales Y yo soy De los que doy Libertad Pero al final Soy el responsable De lo malo Usted lo acaba de decir Y asumo La responsabilidad Y como la tengo que asumir Quiero que las cosas se hagan Y no vayas caminar Ni un minuto Tenga claro que Lo tengo claro Todo eso que usted me dice A mí me duele Más que a nadie Porque yo tengo Todos los días En el móvil foto Y mando arreglarlo Mando a limpiarlo Yo creo que tengo Otras personas para eso Y si no lo hacen No tengo ningún problema La responsabilidad Es del alcalde Es verdad que yo doy Libertad Yo dejo trabajar Pero también tengo Que fiscalizar Todo lo que sea Y por lo tanto No tengo ningún problema Y yo le agradezco Que usted Y no crea que yo me escondo Porque No, no Yo solo agradezco Que usted me lo pregunte Porque yo estoy aquí para eso Y voy a seguir trabajando Con las recesiones El martes ya tengo Una reunión con el abogado Que tenemos Para el tema del bolsalina Donde por fin El consejo consultivo Nos daba la razón Con la parcela De las depuradoras Que es del ayuntamiento Y por lo tanto El trabajo que se ha hecho Se sigue siendo Se sigue trabajando Es lento Sabemos que las cosas No salen de un día para otro El tema de las obras Tenemos unas inversiones De 12 millones de euros En nuevas obras Que estamos realizando Yo sé Que usted me dice Pero es que tiene El castillo Virado patas Sí Pero cuando se acabe Usted me irá a decir Eso me pasa En casillas de Morales Ya se está reasfaltando En casillas Se empezó ya esta semana Pero tienen todos los servicios Cuando se echa el asfalto Y la gente tenga las fibras Tenga el agua Que tenga Todos los servicios nuevos No haberías cada día Porque eso sí tengo claro En la antigua Cada obra Se pone todos los servicios Prefiero hacer una menos Pero poner todos los servicios Y por lo tanto Lo que intento es Seguir trabajando Y seguir trabajando Por mi municipio Hasta el final Cuando me vaya Vendrán otros Pero tengo claro Que mientras esté aquí Me debo a mi municipio Y ahora a la isla Y seguiré trabajando Con lo he hecho hasta ahora Bueno Matías Peña Un placer Como siempre Tenerlo por aquí Sabemos que tiene Un consejo de gobierno Entre toda esta Agenda apretada Hablaremos mucho De sector primario Sabe que compartimos La misma pasión Con lo cual Enhorabuena Por el nombramiento Y veremos Veremos cuál es el futuro Por nuestra parte Hemos sido testigos De todas esas quejas Y aquí tienen La respuesta Del alcalde de Antigua Gracias Matías Nada Gracias a ti Yo sé que tú también Para el sector Eres una de las personas Que has defendido mucho El sector aquí Y a tu entera disposición Como a ti Como cualquier persona Sabe que Me puede llamar En cualquier momento Que no tiene ningún problema Además me gusta trabajar A través del móvil Porque se trabaja bastante bien Y mi número Todo el que quiera Pues lo tienes Sin ningún problema Muchas gracias Gracias Matías Peña Bueno Se va el alcalde de Antigua Consejero de sector primario Y recibimos A la consejera de comercio Y algunos de los concejales De comercio Vamos a hablar De todas esas ideas Que se han trasladado Al gobierno de Canarias Para actualizar Para renovar Las zonas comerciales abiertas Que han estado En un estado De abandono Y necesita revitalizar Al comercio local Volvemos Tras la publicidad Tras la publicidad